... Nuevo regalito dejado por el anterior Gobierno Socialista... ...y en concreto por el señor Orengo a todos los ciudadanos de Gandía. Así ha iniciado la rueda de prensa al alcalde Arturo Torro... ...y el coordinador de Asuntos de Alcaldía Javier Rech... ...en la que se han dado datos sobre las últimas operaciones financieras... ...realizadas por el anterior Ejecutivo con Orengo como alcalde. ...es capaz de pagar intereses, es capaz de hacer lo que tenga que hacer... ...cuando realmente tenía por más de 70 millones en ese periodo... ...Canon que podía haber cerrado esa póliza y no le dio la gana. Permitió un 6,80% y permitió una demora del 17,90%. Este es el señor Orengo, este es el señor Boix... ...y todo el equipo, la señora Ana García y todos los socialistas que nos gobernaron. Porque también tenemos que dejar claro, todos los concejales que estaban entonces... ...permitían esto. Y este señor, estos concejales que están ahora, permiten que siga pasando... ...lo que está pasando y que nadie denuncie claramente... ...qué es lo que ha pasado en este ayuntamiento y cómo ha operado el señor Orengo. Pero vuelvo a repetir, no tenemos ningún problema. Nosotros solucionaremos porque lo estamos solucionando como corresponde. Bajo los órganos de tutela del Ministerio y de la Chedita Valenciana... ...y acogiendo a un decreto que al final solucionaremos... ...y daremos una solución para todos los ciudadanos de Gandía... ...y para esta ciudad que sea viable. No las soluciones mediocres, cutres y carísimas... ...que ha planteado el Partido Socialista siempre. ¿Alguna pregunta? ¡Gracias! ¡Qué entusias! Gracias.